Para allá hay muchos lugares bonitos para caminar. Puede ir uno caminando para allá. ¿Qué estás haciendo? Está allá donde están aquellas personas. Para allá se van a caminar. Incluso también pueden ir a caminar todo hasta allá arriba. Hasta allá arriba donde está. Se mira aquel caminito. Aquel caminito allá había gente hace rato. Pero sinceramente a mí se me dio hueva. Joy me dijo que fuéramos para allá. Pero lo que pasa es que él para ir sí va bien happy. Pero luego ya lo ha regresado así como viene ya más cansadito ¿verdad? Y aquí está nuestro. Donde le hacemos el ese. ¿Qué estás haciendo? Se te están picando los muscos. Me dices porque para echarte repelente. Ahora no nos hemos echado nada de repelente. Y hasta allá está el lago miren. Pero sí está bonito. Y aquí está el rey de la casa. Aquí está el rey de la casa. Haciendo sus ideas en esa silla. Le digo que mejor se hubiera dormido en esta silla. Porque saben está súper buena para irse todo para atrás. Es de playa pero. Él la cuesta. Le digo es nada más para reclinarse. Pero él le viene valiendo ¿verdad? Y la cuesta. Sí. Esas son todas las cosas que aquí tenemos. Esta es nuestra área de campamento. Ya me voy a poner a cocinar. Unas hamburguesitas. Con doble queso. Púchale y luego suéltale cuando lo vientas. No, púchale y luego yo y como no. Como está lejos del lago. Va a pescar aquí. ¿Qué irá a pescar? No sé. Pero él va a pescar aquí. No sé. No más tú para un mal brazo. ¡Guate! ¿sí sabes cómo? ok, súbelo más, súbelo más, súbelo más ok, ahí espérame está lo tienes que acomodar de arriba porque está si tiene todas las vueltas no la va a hacer la tienes que sacar ok, ahora sí me andaba cayendo con esa piedrota no, por eso lo tienes que agarrar pucharle el botón y soltarlo cuando ya lo bueno que no estamos en el lago voy a echar con la troca, mijo vamos a ir al mar tengo que comprar, ¿saben? voy a comprar mi mi licencia para pescar porque yo sí necesito licencia el joey, ¿no? este, eso, tenemos que ir a ajá tengo que agarrar mi licencia para ir a pescar al mar para que se enseñe mi joey ya te pescaste una, amor ya te pescaste una, carpa sí, mírala, ahí está mírala, ahí está, ahí está es un topocaté bueno, aquí está el pescado, miren que se pescó mi joey ok, necesitamos cocinar ya ¿le prendes, amor? sí mi joey se trajo todos sus carros del monster truck desde abajo, amor le tienes que prender, mira, aquí ¿dónde están las cestas? ajá sí, pues va a tomar un tiempecito ¿ves? thank you, corazón y ahorita va a ir prendiendo poco a poco no, pero no me la vayas a pagar porque pues no la prendiste no, si está bien, el sol lo va a prender mi joey ya puso para cocinar su primer vez, actually, ¿verdad? esa es tu primer vez, este, poniendo la la lumbre para cocinar creo que ya se apagó sí otra vez, ponle ahí ok, 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 ahora sí ok 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 ok, a ver si dale quítate, porque luego te voy a quemar las greñas ¿qué? ¿qué? quítate, porque luego te voy a quemar las greñas ¿cuál te voy a quemar las greñas? ok 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 ahora sí te vas a acabar los bigotes volte de este lado ahora ¿por qué la volteas al revés? es para el otro lado, para enfrente, no para atrás no, no la suplaces para que no se le salga el juice no, no, no se para adentro ¿ya te quieres acostar? pues por eso te puedes ir a acostar allá ¿qué habla? ay corazón me iba a grabar volteado para mí pero si me grabo volteado para mí no se ve nada ahí está la muria nuestra última noche aquí no se ve absolutamente nada ya guardamos todo porque vienen luego los los puercos ya nos vamos a ir a dormir ayer luego vienen los puercos a comer ¿ya te quieres ir? ya nada más faltan esas cosas de juntar tirar la basura no eres tú el que está upside down hoy se vinieron los mosquitos entonces ya mañana nos vamos a ir un saludo así ¡Gracias!